Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo que hoy sea el mejor día de su vida. Ya nos encontramos nada menos que a miércoles 3 de julio, luna menguante en el signo de Géminis. Hoy es un excelente día para hablar, expresar y comunicar nuestras necesidades, tanto en lo familiar como lo social y en lo laboral. Se marca de maravilla. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Ari, es momento de hablar, expresar y comunicar todo lo que tú quieres en el amor, en la pasión y en el romance. No esperes que te estén leyendo la mente, mi amor. Es momento de decirlo, de abrazar, de amar y de liberarte y cortar las ataduras o las limitaciones o los miedos a decir lo que llevas en tu corazoncito. También es un excelente día para firmas, contratos, acuerdos o planificación y realización de viajes. Para los Tauro, no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Quítate el antifaz de los ojos, mi vida, y ve las cosas como son. Tienes todas las de ganar. La fuerza, el poder, la energía, el conocimiento, la inteligencia. Así que dale. Hoy es un gran día para hacer que las cosas sucedan. Libérate de ataduras y libérate del que dirán Géminis. Estás planificando, realizando viajes, cambios de casa o remodelaciones. ¿Quieres iniciar algo por tu propia cuenta? Y bueno, todo este mes de julio sí vas a tener muchas cosas que hacer. Pueden ser muchos viajes o cambios totales, así como te dije ahorita, cambios de casa, remodelaciones y demás. Pero es importante saber que desde ya traes así la emoción de iniciar algo por tu cuenta que te conviene en tu economía para los cánceres. Si te quitas las dudas, las inquietudes, el que dirán, todo va a fluir a tu favor. Lo relacionado con tu vida laboral, profesional y económica se marca súper positivo. En el transcurso de esta tarde, en una junta de eventos reunión, recibes muy buenas nuevas que le van a dar mucha alegría y paz y serenidad a tu corazoncito porque es algo que tiene que ver con tus seres amados de recompensas o reconocimientos. Para los, Leo, tienes todas las de ganar, mi querido Leo. Es momento de dar ese paso que has estado postergando por lo que hayas sido. Si tú dudas de tus posibilidades, vas a saber y vas a hacer que los demás duden de tus posibilidades. Y no es así, mi querido Leo. Analiza, observa y checa antes de dar pasos nuevos. Pero lo que estés haciendo, síguelo haciendo de esa forma porque definitivamente vas por el camino justo, correcto y adecuado. Para los Virgo, tienes la fortaleza, la entrega, el compromiso y la seguridad de hacer que las cosas sucedan y sabes cómo hacerlo. Por ejemplo, este día 3, 4 y 5 son días importantes porque en tu ambiente profesional hay novedades, propuestas, algo que van a ponerte sobre la mesa. En tu hogar también quieres hacer cambios dentro de la organización de tu hogar que te va a ayudar muchísimo porque de esta forma cada quien va a hacer lo que le corresponde porque así debe de ser. Tú haces una cosa, tú haces otra y entre todos como cadenitas, como eslabones vamos a hacer la cadena de la armonía para los Libra. Deja el pasado en el pasado, mi amor. El pasado es sumo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Es bueno haber vivido lo que hayas vivido y eso se llama crecimiento para tu conocimiento. Si tú cierras los ciclos y te liberas de ataduras, todo lo nuevo que te está llegando le vas a dar el espacio y le vas a dar el lugar que corresponde en tu vida. Me estoy refiriendo en lo profesional y laboral. Es momento de cerrar para abrir todo lo nuevo que está frente a ti. Quítate el antifaz de los ojos y ve las cosas como son y te vas a dar cuenta que es un gran crecimiento y la abundancia habita en tus dones. Para los escorpiones, enamorado, feliz, contento, muy realizado, enamorado de la aquí, de la ahora, de la vida, de todo lo que estás haciendo. Hay cosas nuevas y diferentes que se van a presentar en tu ambiente social. Si no tienes por ahí una relación estable o quieres iniciar una relación, estos días son de mucha atracción y de mucho magnetismo. Regresa a tu vida un dinero que estabas esperando o llega a tu vida un aumento en tus ingresos o algo nuevo que te va a generar más y mejores ingresos económicos. Para los agitarios, analizar, observar y checar antes de tomar determinaciones va a ser clave en tus próximas decisiones en tu vida laboral y profesional. Si quieres cambiarte de casa o de ciudad, de país o lo que sea, lo traes en mente desde hace mucho tiempo y eso vale muchísimo la pena en estos días porque te va a caer totalmente el punto exacto de la intuición y de la percepción para decirte cuál es el mejor lugar, cuál es el mejor momento para tomar nuevos caminos, nuevas determinaciones en tu vida. Para los Capricornio, cambios, novedades, oportunidades y transformaciones en tu forma de ver la vida te van a dar la clave y la llave para abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Algo que te corresponde desde hace mucho tiempo, mi querido Capricornio, regresa a tu vida. Eso lo hacen mucho los planetas retrógrados. Nos traen muchas cosas de nuestro pasado y eso es lo que está pasando en estos días para ti, mi querido Capricornio, con abundancia y con prosperidad en lo personal y en lo económico para los Acuario. Todo lo que pasa por tu mente se hace realidad, así que fíjate muy bien lo que estás pensando porque todo lo que pensamos lo proyectamos y se materializa. Así que es tiempo de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, de visualizar y de decretar qué es lo que tú quieres para las próximas semanas, meses y años. Porque estos días son muy importantes, son varitas mágicas en tu mente. Así que adelante, mi querido Acuario, con todo lo nuevo que el universo tiene frente a ti. Mi querido Pisces, todo lo relacionado con cambios, transformaciones, novedades y experiencia, vale muchísimo la pena en este día. Se van a abrir nuevos canales de abundancia y de prosperidad que convienen para tu bienestar y el de tus seres amados. Todo lo que sean firmas, contratos, acuerdos, convenios y negociaciones, hoy es un día muy perfecto. Quédate con nosotros aquí en Hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.